Ahí está, ya pasamos el raten, uuuu. Hoy es día viernes, estamos en el último día para alistar todo para la boda y es mañana. Entonces ya la gente ya está armando, primero que estamos haciendo. Vamos a tener el ensayo general ahorita, del portejo y todo eso. Así que aquí viene lo bueno, ya. Lo más difícil creo que ya está, pagar. Espero que mis papás no habían venido para nada. No sé, cuando necesita a alguien, ahí sí va, pero cuando no, no puede ser más. O sea, prefiere a... le da la suelda a los amigos. Sí, sí, sí. Seguro que ganó la primera y se grabó. Y de gracia. Eso es por ti la sin gracia. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, 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 sí. ¡No! Dile ala... ¡Pues sigue ahí! ¡Usted va a comer! ¿Qué pasó así? Bueno, estamos en el último ensayo Para el día de mañana Que ya es la boda Estamos emocionados Esperemos que mañana lo podamos disfrutar No sé cómo va a acabar Pero gracias a todos los que nos están apoyando De verdad los que nos queremos mucho Los que han estado con nosotros Los que hemos traído de aquí para allá Originalmente era camisa blanca Pantalón gris Y zapatos negros Después empezamos a ver de los gris Fuimos a TNA Y empezamos a ver Y no había gris todas las tallas Bueno, en azul Y lo empezamos a ver, se ve bien ¿Tú estabas ese día con los otros lados? ¿No era? Después Si te llamé, no te hagas No me llamaste Si te llamé No me llamaste Si quieres te muestro la conversación Y que se caigan sobre ti Que después Oye, pero zapatitos cafés, ¿no? Así era la idea Porque pues azul y café Se ve bonita Porque es de día Y dice el señor Voy a hablarle a mi asesor No, 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 no Ahí ya te equivocas Ahí ya te equivocas Ahí ya te equivocas Voy a aguantar la conversación Ahí ya te equivocas No, porque no fue ese mismo día Fue en la mañana ¿Cómo te llamas? Consultando con mi especialista en imagen Y me dice que Zapatos negros Tirantes negros Y el moño negro ¿Te acuerdas que te había dicho Que el moño iba a tener una Iba a tener un dibujito O algo así Y la camisa y el pantalón azul ¿Y quién es tu especialista? Una en la escuela Una especialista en imagen en la escuela Entonces tú mismo te mataste ahí Pues ya estamos aquí Viendo que armen Me gusta Ya quiero que sea mañana ¿Unas palabras, muchachos? Bueno, no, la verdad ¿Ninguna? Estamos listos Estamos emocionados Y contentos para mañana Te dije que estaba en oferta Ah, sí Ese día Ah, sí, ¿verdad? Que nos echamos una él y yo Sí Ah, sí, ¿caliente? ¿No estaba fría? No, no Estaba caliente No me invitaste Nunca me lo dijiste ¿Por qué no fuiste a la casa? Pero nunca me dijiste ¿Qué cosa? Si así es ahorita Si así es ahorita Si así es ahorita ¿Y si costaba 70 pesos? No me lo dijiste Nos vemos mañana T matar gente No tealen No, no llenko No se asla No te gustan No te gustan